Gracias, este viernes diecisiete de noviembre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer el padrón electoral definitivo para los comicios municipales del próximo cuatro de febrero del dos mil veinticuatro, cuando en nuestro país se van a escoger a las diferentes municipalidades representantes en las distintas municipalidades que tiene Costa Rica. Por supuesto, nosotros enfocados aquí en la región Brunca. Veamos algunos datos importantes que compartió el Tribunal Supremo de Elecciones, nosotros enfocados en la parte sur del país. En cuanto a Pérez Celedón, es el sexto cantón a nivel nacional con la mayor cantidad de personas empadronadas para esos comicios. Según el dato del Tribunal Supremo de Elecciones, hay ciento diecinueve mil quinientas ochenta y nueve personas empadronadas para que tengan el chance de votar en las próximas elecciones municipales aquí en Pérez Celedón, en un padrón donde las mujeres son las que mandan según estos datos, porque tienen la oportunidad de votar un total de sesenta mil ochenta y tres damas, mientras que hombres cincuenta y nueve mil quinientos seis, como estamos viendo en este momento en pantalla, en ese sexto puesto a nivel nacional, Pérez Celedón es el segundo cantón de la provincia de San José, con la mayor cantidad de votantes, solo superado por el cantón central allá en la capital. Pasamos a los que menos tienen, y ahí aparece Puerto Jiménez. El nuevo cantón que tiene esa oportunidad de escoger a sus primeras dirigencias municipales, es uno de los cantones que menos votantes tienen empadronados para el próximo mes de febrero. Según el dato del tribunal, estamos hablando de siete mil trescientas veintidós personas en Puerto Jiménez. De ese dato, de esa cifra, en cuanto a hombres, son tres mil ochocientos cincuenta y tres, los que están empadronados en el nuevo cantón de Puerto Jiménez, y las mujeres tres mil cuatrocientas sesenta y nueve. Es el dato en cuanto a Puerto Jiménez. En cuanto a nuestro país, ya hablando del dato general que abarca todo el territorio costarricense, son tres millones quinientos setenta mil ochocientas siete personas las que tienen esa oportunidad de votar para escoger alcaldes y las otras autoridades en las municipalidades de Costa Rica. La mayoría de esos votantes son menores de treinta años, de dieciocho a menos de treinta años, y la segunda gran mayoría va de treinta a treinta y nueve años. Y aquí vemos otro dato muy interesante que queremos compartir, es que de ese total de tres millones quinientos setenta mil ochocientas siete personas, de noventa años o más, hay veinte mil ochocientas personas que también tendrán ese derecho de votar en febrero del dos mil veinticuatro, un dato bastante interesante. Y vamos a culminar hablando de agrupaciones políticas, porque en esta sesión que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones este viernes, también habló de agrupaciones políticas con más representación en nuestro país. Esa lista la encabeza el Partido Liberación Nacional, como vemos en este gráfico, ahí lo tenemos claro, con ochenta y cuatro cantones, representante en ochenta y cuatro cantones, con doscientas quince personas. El segundo partido con la mayor cantidad de representación es la unidad social cristiana, el PUSC, en setenta cantones, y ciento cincuenta y ocho personas. Liberal progresista aparece de tercero en esta lista, que dio a conocer el tribunal, representación en cuarenta y tres cantones, y ochenta y cuatro personas, partido el soberano, pueblo soberano, treinta y un cantones, ochenta y tres personas, también Unidos Podemos, treinta cantones, cincuenta y dos personas, y aquí Costa Rica manda veintinueve cantones, y sesenta y tres personas, son datos que vamos ya compartiendo con ustedes de cara a las próximas elecciones municipales, ya quedó entonces actualizado, definido, el padrón electoral para las elecciones del cuatro de febrero del veinte veinticuatro, Pérez Celedón, sexto cantón a nivel nacional, con la mayoría de personas empadronadas para esos comicios municipales. Por el momento, seguimos con más de TV Sur Noticias. 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 Gracias.